El Real Madrid es una entidad deportiva que cuenta con uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. El Real Madrid Club de Fútbol ha ganado la Liga Española 32 veces. También ha sido el único equipo europeo en conquistar la Champions League o Copa de Europa en 10 ocasiones. 19 veces ha levantado la Copa del Rey, un trofeo que ha ido cambiando de nombre. Otros trofeos incluyen 3 Copas Intercontinentales, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 9 Supercopas de España, una Copa Mundial de Clubes. Gracias a un fulgurante palmarés, en el año 2000 fue nombrado por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Repasemos a continuación su historia. A finales del siglo XIX, el fútbol proveniente de Inglaterra obtuvo una gran acogida en España. Por eso a principios del siglo XX empezaron a surgir las primeras sociedades oficiales que lo practicaban. Una de ellas fue el Madrid Fútbol Club, semilla del actual Real Madrid. En 1900 Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible y es considerado su primer presidente, pero quien constituyó oficialmente la institución fue el barcelonés Juan Padrós en 1902. Su hermano Carlos Padrós impulsó en 1903 el primer campeonato entre clubes de España, la Copa del Rey. Participaron 3 clubes y consiguió que el rey Alfonso XIII donase una copa para el campeón. Los siguientes años del club estuvieron ligados a un pequeño campo donde disputaban sus encuentros, situado en la calle O'Donnell, con una capacidad de unos 7.000 espectadores. Era tal la repercusión que estaba alcanzando el club que en 1920 recibió el título de Real, concedido por el rey Alfonso XIII. En 1923 el Real Madrid adquirió unos terrenos en Chamartín, por entonces a las afueras de Madrid. El estadio se inaugura en 1924 y en 1929 acoge el primer partido del recién inaugurado campeonato de liga. El Real Madrid se constituye también como equipo de baloncesto en 1931 de la mano de Ángel Cabrera. En sus casi 100 años de historia, el equipo se ha convertido en el club de baloncesto más laureado de Europa. En cuanto al equipo de fútbol, el Real Madrid en los años 30 ya tenía interiorizado que el éxito solo era posible fichando a los mejores jugadores. Zamora, Ciriaco, Quinkoces… los frutos no tardaron en llegar. Fue el inicio de un espíritu vencedor en el equipo, pero pronto la guerra civil frenaría este desarrollo. La década de los 40 supuso un gran avance para el Real Madrid en torno a la figura de Santiago Bernabéu, presidente desde 1943 y antiguo futbolista del conjunto.